El torneo tiene que empezar a demostrarlo desde el principio, Paco. Completamente de acuerdo contigo, Manolo. Esperemos que estos dos nos demuestren que no han venido aquí a perder el tiempo. Y nos dejen un buen rato de fútbol. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Paco, vamos a hablar de la formación elegida por este equipo para el día de hoy. Recuerda, 4-5-1. Parece que quieren dar espectáculo. Un sistema muy ofensivo, Manolo con delantero en punta y con dos medias puntas enganchando por detrás. Ahí están los elegidos por Julio Lopetegui para hacernos ganar el partido. No quiero meterme con el entre... Golpea la pelota. Fuera, se ha venido abajo ante la presión. Han ido a buscar las cosquillas y se las han encontrado. Coque. ¡Jesúsito Navarra! Carvajal. Va a enviar un centro sobre el área. Alba. Oyarzabal. ¡Prueba suerte! ¡Magnífico! ¡Magistral! Y ahora, Jesúsito Navarra. Cada vez más cerca de la portería rival. Se sale con la suya. Eso va para adentro. Ese remate de cabeza ha sido más bien un despeje. Y que lo digas, más que crear peligro, lo ha alejado. Parece que la roja está enfilada hacia la zona de peligro. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pases. ¡Naisme! ¡Naisme! ¡Disco! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Disco! ¡Penalti! El árbitro señala el punto fatídico. El árbitro no ha dudado en señalar penalti. Pero no ha mostrado ninguna cartulina por la entrada. El arquero no necesita emplearse a fondo. ¡Pasa de cabeza un compañero! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Posca la portería! ¡Hay corne a favor de la roja! ¡Hay que marcar como sea! ¡Y ahora Sergio Ramos! ¡No está nada contento con ese tiro! ¡Martín! ¡Bron! Busquets anticipa el pase. ¡El balón traspasa la línea! ¡Será saque de meta! ¡Naisme! ¡Y el balón cambia de mano! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Pero chico! ¡Verdadí es imposible marcar! ¡Nada el guardameta! ¡Mira ni se inmuta! ¡Lejísimo! ¡Se nota que se ha posicionado para colocarla! ¡Pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar! ¡Bron! ¡Martín! ¡Naisme! ¡Bron! ¡La jugada lleva peligro! ¡Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón! ¡Recuperarlo lo antes posible! ¡Koke! ¡Naisme! ¡Qué bien se la devuelve! ¡Naisme! ¡Falla el fácil! ¡Lo recupera el rival! ¡Chuta! ¡Para que sí! La pelota sale a saque de banda. Escocia pondrá el balón en juego. ¡Naisme! ¡No consiguen encadenar tres pases seguidos! ¡Morata! Desde ahí podría incluso tirar. ¡Recibe el apoyo! ¡El balón queda suelto! ¡Está presionando bien! ¡La quiere ganar para su equipo! ¡De verdad, de verdad que esto no es fútbol! ¡Esto es antifútbol! ¡Se la juega y se lleva el cuero! ¡Vamos a tener dos minutos de descuento! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos me parece bien! ¡No hay motivo para añadir nada más, Manolo! ¡Se fue! ¡Habrá por tantos córner! ¡Vamos a hablar del partido de Álvaro Morata! ¡Madre mía! ¡Qué centro, Paco! ¡Lo hubieras parado hasta tú! ¡Los dos equipos han vuelto a la cancha para disputar la segunda parte de este encuentro, Paco! ¡Es el primero de la fase del grupo y a estas alturas no me arriesgo yo con ningún pronóstico! ¡Escocia quiere acercarse a la meta rival! ¡Ania! ¡El defensor se anticipa y recupera la pelota! ¡Pía libre por ese consuelo! ¡No me ha gustado! ¡El gol está casi ahí! ¡Es muy fácil decirlo ahora, pero debería haber esperado un poquito más! ¡Buen trabajo de la defensa y buen trabajo del linier! ¡De todo hay que decirlo! ¡Perfecto hermano a pie de campo! ¡Hombre, su primera parte, Paco, no es para el recuerdo! ¡Aunque él tampoco ha estado muy mal! ¡No ha marcado, pero por muy poquito, porque ha dado en la madera! ¡No ha estado mal, pero puede dar más en la... ¡Morata! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ya me parecía a mí, Paco, que el gol estaba al tres! ¡Hombre, claro! ¡Es que el dominio es evidente, mamá! Lo habían intentado por activo y por pasivo y por fin han tenido su recompensa a Paco con este gol. Era lo que nos esperábamos al principio, pero que se ha costado un poquito más de lo que yo pensaba, la verdad. No ha podido salir. Jesús Navas con el balón. Tiene toda la banda a su disposición. Kocki aguarda el remate en el segundo palo. Robertson. En Aismi. El equipo de Lopetegui tiene el esférico. Y ahora Jesúsito Navas. Morata no suele perdonar. Nada hacía pensar que íbamos a vivir un choque tan disputado como este. Tú seguro que habías apostado. Aquí va a haber goleada, Paco. Como me conoces, Manolo. Yo pensaba que esto iba a resolverse rapidito, pero ya ves, sorpresas que se lleva uno. Han cortado. Tiene Ramos el cuero. Alba. Disco. Joque. Jesúsito Navas. ¡Uy! El tiro da en el travesaño. Menuda ocasión. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme... ¡Qué bien buscó el hueco! Martín. Según mi reloj, estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro. Parece que La Roja está enfilada hacia la zona de peligro. En Aismi. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. La Roja está en la zona de 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 la zona. En Aismi. Me gusta ese balón en profundidad. Así se da un pase al hueco. Se pone en medio. Centro el área. Preparada. Casi a bocajarra. Ha salvado el gol. Veremos qué pasa en los últimos minutos, pero esta ha sido clarísima, ¿eh? Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda en letarga. ¡Sletcher! El disparo se marcha por poco. La defensa ha presionado bien. Sí, han podido impedir un remate cómodo. Por suerte para ellos. Isca. Yo os cuento ocho minutos más de partido, González. Puede seguir avanzando. Avanza hacia la meta contraria. Sin encomen... Veamos, porque el árbitro ha parado el juego. ¡Cartulina varilla! Eso será saque de esquina. La situación era peligrosa, pero lo han resuelto con contundencia. ¡Qué buena pelota! El técnico está contento con su equipo, así que no es un cambio que vaya a revolucionar el conjunto. Bueno, yo supongo que lo meterá para paliar el cansancio. El equipo ha estado bien y tampoco creo que hubiera contenedor. ¡Buenas suertes! ¡Pelota arriba de Koke desde la esquina! ¡Brown! Desde ahí podría incluso tirar. ¡Chico, ¿dónde vas? ¡Brown! ¡Berra! El árbitro le indica al cuarto árbitro. Con el dedo índice y corazón. ¡Dos minutitos! Dos minutos. Dos minutos me parece bien. No hay motivo para añadir nada más, Manolo. El balón cambia de dueño. Pues ya podemos irnos, Paquito. El árbitro acaba...